Un rato con Leandro, a ver en qué anda, después de su paso por Boca, sabemos que está con ganas de seguir en el ruedo de... Lo contó Tito Papayaga, ¿no? Que dijo que el Tano está con ganas de largarse solo. ¿Cómo andás, Leandro? Pablo Gil, te saludaba. Buenas noches. Hola, Pablo. Buenas noches. Un gusto saludarte y, bueno, nada, estar acá con ustedes. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Con ganas ya de volver al ruedo o no? ¿Ancioso? Sí, 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 pero tranquilo, expectante. Armé mi equipo de trabajo para arrancar como entrenador. La experiencia de Atlanta con Erbiti y esta con Ubi Barra. Aprendí, crecí mucho. Y, bueno, nada, me apasiona el trabajo y, bueno, tengo ganas de arrancar mi camino e iniciar mi carrera. ¿Cómo lo armaste, Tano, el grupo de la URO? Nada, tengo un preparador físico, un analista de video, un asistente y yo, de entrada, ahora tengo cuatro. Después yo le llamo al externo que vos no sabés a qué club va, tiene cierta estructura, incorporás del club, incorporás tuyo. Entonces, para no comprometerte con la gente ahora y después vos no podés asumir eso de prometerle a alguien que lo llevas y después no lo llevas. Entonces, voy a iniciar con cuatro, está bien. Después van incorporando. Tal cual. Sumar es más fácil que tener que decirle a alguno, che, mirá, no hay lugar, viste, que por ahí es lo más incómodo. ¿Tuviste ofertas ya, Tano, o no? Lo más cerca que estuve con la gente de Patronato, que hablé con ellos, la verdad fue buenísimo, los conocí, pude tener una charla futbolística muy cercana. Y bueno, fue el robo de Paoli, el cual le deseo lo mejor. Eso es lo más cerca que estuve hoy en día. Bien, no es poco, ¿no? Un equipo que está compitiendo en Copa, digamos, una linda oferta. Pero ya te noto con entusiasmo, con ganas, así que seguro oportunidades no van a faltar. ¿Cómo es el balance que hacés de tu paso por Boca? ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Es más difícil de lo que parece estar en Boca? Tiene ambas, es difícil, es difícil, pero a su vez es una universidad acelerada. Claro. Porque, bueno, por ponerle un título. Sí. Yo primero le agradezco a Hugo que me dio un espacio enorme en el cuerpo técnico, en el cual, como asistente, pude desarrollar un montón de cosas que veía, que a él le planteaba, me daba el apoyo y las desarrollaba. Y eso, para mí, fue un crecimiento tremendo. Y sí, Boca, el club más grande de la Argentina, en el cual tenés que saber gestionar un montón de cuestiones en la vida futbolística y en la gestión del grupo, en el liderazgo. Así que, es una experiencia, para mí, primordial, agradecido con Román. Y, bueno, es increíble estar en un club como Boca, competir por todo lo que competí, tener los jugadores que tenés, tenés un montón de recursos. Y eso, para el entrenador, es muchísimo más fácil todo. El otro día lo charlábamos con Tito Pompey, que hablamos que los resultados en general fueron buenos. Lo había pasado a Bataglia primero, y a ustedes también habían obtenido resultados. Pero, ¿cómo que costó la identidad, encontrar la identidad? ¿Por qué crees que costó tanto, o cuesta tanto en Boca? Hoy, Almirón también está en esa búsqueda, y a los últimos entrenadores de Boca también le ha costado en general. ¿Por qué cuesta tanto en Boca encontrar esa identidad, teniendo los planteles que tiene? ¿Cuál es el análisis que haces ahora en frío? Es bueno lo que, porque esta es una charla hasta con amigos, hasta con gente de fútbol, porque, sacando nosotros y los que nombraste Boca, hace tiempo que un entrenador no logra tener una identidad clara, de donde vos veas, che, acá Boca hace esto, en defensa hace esto, en ataque, tiene algo bien marcado. Pero, a su vez, Pablo gana, es el equipo más ganador, ¿entendés? Es el equipo que más resultados saca, que más títulos gana. Entonces, bueno, hay que encontrar ahí un equilibrio entre qué es lo que necesita en Boca para tener una idea de juego. Bueno, nada, necesita desarrollar, necesita tomar decisiones. A los futbolistas, que ellos puedan competir el fin de semana al máximo de sus posibilidades. Y si te pasa que vos en Boca mermás, ¿viste? A veces, porque Boca es lo que tiene, lo que dijo, me encantó lo que dijo Damonte. Te gana, te gana, Pablo. Y eso es difícil de explicarte. Te gana, te gana. Te gana jugando mal, te gana jugando bien, te gana jugando medio. En el correr de los 90 te gana, te gana porque tiene jugadores de jerarquía. Y yo, como entrenador, nosotros lo sabemos antes de competir con vos que va a pasar eso. Y obviamente, bueno, podemos hablar un montón. Esta es una buena charla, pero nosotros hemos desarrollado toda una idea. Boca nos dio una libertad bárbara para poder trabajar. Los jugadores, en el día a día, la verdad que con nosotros fue increíble. Y bueno, tuvimos etapas. Etapas de muy buen juego, etapas de que no jugó bien y hemos ganado, y etapas de que hemos perdido. No pudimos consolidar una idea sostenida que se vea seguido. Eso no lo pudimos lograr. Tano, es una trampa esa jerarquía con la que cuenta un plantel de Boca habitual. Les pasó a ustedes, le pasa hoy al Mirón. Antes a Batagli podría ir hacia atrás porque en el ámbito local, quizás con un gran rendimiento, o los días que no juegan bien o que directamente lo hacen mal, igualmente ganan. Y en el marco internacional no alcanza y entonces se genera esa ida y vuelta de en el domingo Boca campeón y después el miércoles de turno no puede lograr el objetivo internacional. Bueno, vos tenés que dividirla a dos cosas. Una cosa es lo internacional y lo local, que eso está bien claro. Que lo internacional a sí le cuesta todo el fútbol argentino, inclusive a Boca. Ahora esto te lo digo con... A mí dame los jugadores esto, dame los jugadores que tiene Boca para ganar. Vos como entrenador, ¿qué querés? Boca es resultado. Es resultado Boca. No, no, no. La gente obviamente quiere todo, pero Boca es resultado. Es resultado jugando bien, jugando mal. Boca es resultado. En la Copa, en el torneo, Copa Argentina, las copas que juegue por haber ganado, Boca es resultado. Y bueno, tenés que conseguirlo, tenés que conseguirlo. Y vos ganás y tenés que ganar otro fin de semana y tenés que ganar y tenés que ganar y tenés que ganar. Bueno, entonces lo internacional está alcanzando para lo nacional y lo internacional está costando más, que es lo que toda la gente quiere. Yo creo que no solo se necesita cierta jerarquía para la Copa, sino una mística donde Boca la tiene. Boca la tiene. Y cuando encuentre esa mística otra vez, encuentre la Copa, va a llegar. Es difícil ganar la Copa. Es difícil. Es que la pregunta iba a eso, Tano. Más allá de poder ganar o no la Copa, porque está claro que en definitiva se arman no menos de 10 o 12 planteles en toda Sudamérica con ese objetivo. Y ganar la gana uno y la final la juega otro. Si lo que le está costando es la idea, porque como objetivo el triunfo, y lo tienen todos los equipos, lo que elige el entrenador o el cuerpo técnico de turno es el cómo llegar a esa victoria. Y es ahí donde en el último tiempo le ha costado al equipo poder definir lo que quede claro esa intención, más allá de que pueda salir o no, porque es parte del fútbol. Sí, sí, obviamente teniendo una identidad clara, bien marcada, que los futbolistas sepan a qué juega, que la gente también se acerca más a la victoria. Y eso es real. Y Boca no lo puede lograr en el plano internacional para dar ese salto de calidad que necesita para poder ganarla. Pero, te digo una cosa, nadie quiere jugar con Boca. Nadie, nadie. Nadie se quiere enfrentar con Boca en Libertadores. Nadie tiene un respeto muy grande, después lo tiene que demostrar en el campo de juego. Pero, obviamente, que Boca no puede... Ese jugar bien no lo puede conseguir. Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. En base a lo que vos pretendés para tus equipos, ¿cuál es el equipo que mejor juega en Argentina, o el que más te identifica, o el que más admirás en este momento? Sí, a mí me gusta mucho defensa argentino. Ahora voy cruta jugando muy bien. Saloneso sabe a lo que juega, defiende bien, sabe a lo que juega. Sí. Pero, pero, Nanuz me gusta. Esos son equipos que... Pero, bueno, lo de defensa y argentino vienen sosteniendo una idea de juego, cambiando jugadores, mantienen una línea. El club mantiene cierta estructura, cierto modelo de juego, y los entrenadores van y lo ejecutan. A River no lo incluís. Sí, River hoy está jugando muy bien. Hoy está jugando muy bien. River está jugando muy bien también. Sí, sí, sí. River es uno de los equipos que juega bien. No me... A mí no me... Por momento no me deslumbra, pero es un equipo que... que tiene mucha jerarquía. Te hago una pregunta tramposa, Tano, porque recién te escuchaba, y coincido, que a Boca en el ambiente local, en el medio local, le alcanza. Le alcanza para ganar. No está haciendo... No hizo un buen torneo, y no hay que ser demasiado inteligente para verlo. Pero si Boca gana, ganó con Bataglia, ganó con ustedes, ¿por qué se terminaron como se terminaron los ciclos? ¿Qué explicación le encontrás? No, bueno, en este caso, más que nada hablo por el nuestro, que es el que estuve. Y lo digo siempre que me preguntan. Nosotros, el club nos dio una oportunidad. Somos gente del club, éramos del club, estábamos las inferiores del club, y primero estamos totalmente agradecidos, agradecidos con esa oportunidad de crecer en la primera de Boca, y estar en un club tan importante. Y después estamos a disposición del club. Estamos a disposición del club. El club tomó la decisión porque creía que era el mejor rumbo para el club eso, y en este caso, lo personal, hablo por mí, y los chicos sentíamos lo mismo, que estábamos a disposición de ellos. El club cambia, tiene cierta idea, pretende otra cosa, y bueno, nada. Avanzamos, acatamos, avanzamos, somos agradecidos, y estamos siempre a disposición de lo que Boca quiera porque nosotros hemos hablado previo, hemos hablado de eso. No es que nos fuimos un cuerpo técnico convencional, que Boca nos... No. No, vinimos del club, nos hemos ganado a través del resultado una continuidad, y cuando el club decidió cambiar, lo agradecemos, y le deseamos lo mejor a Boca, y a la gente que está. Tano, gracias por este ratito, te deseamos lo mejor, y bueno, esperamos verte próximamente en acción, con todo tu equipo. Gracias, Pablo, gracias, un placer, te mando un gran saludo a todos.